El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definió la estrategia para el fortalecimiento de la industria TIE en el país con el objetivo de convertirla en una de las más importantes a nivel mundial. Por esta razón fue implementado en el territorio nacional el Plan Vive Digital con el fin de que las regiones tengan la oportunidad de transformar su economía soportados en las TICs. Personas que se van a formar como técnicos y tecnólogos en los temas orientados a desarrollo de software, a sistemas, pues que está pensando muy en serio en esta nueva economía de conocimiento. Lo importante de esto es que de esos 1.051 personas, 533 son de la ciudad de Pasto, de la capital, pero el resto son de los municipios. Entonces eso nos alegra muchísimo porque con toda seguridad son historias de vida que se transforman. Entonces el 85% de esos beneficiarios son de estrato 1 y 2. Entonces esto realmente demuestra que estas políticas del gobierno, esta estrategia para fortalecer la industria TIE del país, pues está llegando de verdad a las regiones. En su reciente visita a la ciudad de Pasto, el director de Políticas y Desarrollo TIE, Albeiro Cuesta, abordó ocho ejes sobre la división estratégica del sector correspondientes a temas como el talento humano, la visión estratégica del sector TIE, la investigación, desarrollo e innovación, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la calidad, la normatividad y la asociatividad, con el fin de definir elementos estratégicos que permitan dinamizar el sector. Pues básicamente en esta parte de talento, en la parte de formación, como les decía, esos recursos que fueron 36 mil millones de pesos que el ministerio dispuso en el ICTEX, son para formación, sobre todo en el tema de desarrollo de software. Esta fue la tercera convocatoria. En la primera convocatoria, en la segunda, pues de pronto Nariño, no sé si no se había enterado, pero pues tuvo muy poquitos beneficiarios, pero en esta tercera, pues hicieron el trabajo seguramente mancomunado entre alcaldía, gobernación, medios, ustedes los medios que son tan importantes, la industria, la academia, y lograron tener 1051. Y eso es para formación en ingeniería de sistemas, profesiones afines, todo que lleve al tema de desarrollo de software. El alto funcionario destacó finalmente la participación del departamento de Nariño en el Plan Vive Digital, donde en la reciente convocatoria de talento digital participaron 1051 beneficiarios de todo el departamento, quienes serán capacitados con formación en temas como el desarrollo de software.